En base a lo aprendido en el desarrollo del curso, les invito a aplicar el formato de cuadro general de clasificación documental establecido en la norma. Para esta actividad, tomaremos como referencia el estatuto propuesto. Para el levantamiento de información es importante recordar, las secciones y subsecciones documentales corresponden a las unidades que producen la documentación, por ejemplo, dirección administrativa. Las series documentales corresponden a los productos de cada unidad, según se establece en el Estatuto por procesos de la entidad. Recordemos que para efectos de la construcción de cuadro general de clasificación documental, consideraremos únicamente los productos que generan documentos. Por ejemplo, será una serie documental de la dirección administrativa el producto Control de Bienes Estipulado en el Estatuto. Esta genera los siguientes documentos que conforman el expediente, por ejemplo, inventario de bienes, acta de entrega-recepción de bienes, informe de constatación de bienes. Con esta información, les invito a construir el cuadro general de clasificación documental.